Hola que tal amigos, bienvenidos a un nuevo video de tu canal favorito comohacer.com En este video te voy a mostrar como poner tu link de whatsapp en una historia de instagram de manera sencilla sin necesidad de aplicaciones adicionales Por eso si estas listo comencemos Bienvenidos a comohacer.com Las historias de instagram son una herramienta poderosa para interactuar con tu audiencia y de esa manera compartir contenido de manera rápida y atractiva Una de las formas más efectivas de conectar con tus seguidores es añadiendo enlaces que los lleven directamente a otras plataformas como por ejemplo whatsapp Esto es especialmente útil para empresas, creadores de contenido y personas que desean facilitar la comunicación directa Ahora si no sabes como realizar esto te parece un poco complicado te lo voy a mostrar para que lo hagas de forma fácil y efectiva Muy bien lo que tenemos que hacer precisamente en este caso es dirigirnos a nuestra aplicación de whatsapp Para eso nos vamos a dirigir allí a la aplicación Una vez que estemos allí simplemente vamos a tocar en los tres punticos que se encuentran en la parte superior derecha Y ahora tocamos donde dice ajustes Una vez que estemos allí en ajustes vamos a tocar en la opción que se nos muestra aquí que dice código QR Allí está en esta opción Y simplemente le vamos a dar en la opción que dice compartir Ahora cuando ya hayamos hecho esto vamos a darle por ejemplo en esta opción Que dice por ejemplo aquí en la opción de whatsapp Y vamos a enviarlo por ejemplo a un contacto Vamos a buscar el contacto como tal Vamos a buscarlo aquí Este es el contacto Muy bien Y ahora simplemente como pueden observar en la parte de abajo se nos muestra el enlace Para eso vamos por ejemplo a borrar este añadidura y vamos a dejar solamente el enlace Ahora simplemente lo podemos copiar antes de enviarlo Le damos aquí en copiar Simplemente una vez que ya lo hayamos enviado tenemos la opción de darle allí y ya dice enlace copiado Ahora que tenemos que hacer Bueno nos vamos a ir a la Instagram Y estamos en Instagram Y vamos a irnos a la opción de crear o de nuestra historia Para eso vamos a darle la opción de arriba que dice su historia Tocamos allí y vamos a añadir una nueva historia Vamos a darle aquí Muy bien Ahora simplemente vamos a bajar Y cuando estemos allí vamos a ponerle la opción que dice crear Allí damos donde dice crear y ahí vamos a tener la opción de poner nuestro enlace Pero no lo vamos a poner exactamente allí en el fondo de nuestra historia Lo que tenemos que hacer es darle la opción que dice sticker en la parte de arriba Y cuando estemos allí vamos a encontrar varias opciones o varias extensiones Vamos a escoger la que nos dice enlace Ahí está Y ahora simplemente lo vamos a copiar aquí Le damos aquí y le damos en listo Como pueden observar lo podemos acomodar donde nosotros queramos Por ejemplo vamos a dejarlo aquí a un ladito Y simplemente lo que tenemos que hacer es compartirlo En este caso yo lo voy a compartir en mejores amigos Muy bien Ahora simplemente tenemos la opción de darle aquí Y allí si tocamos le damos donde dice visitar el enlace Y ya nos va a dirigir como tal a nuestro WhatsApp Ahí está Dice que este enlace solamente se puede abrir con la aplicación de WhatsApp Si la tienes instalada presiona aquí para instalarla O para abrirla Dice que el sitio web que está viendo está intentando abrir una app externa Dice vamos a darle en continuar Y ahora simplemente nos va a mostrar el chat o la opción del dispositivo Como tal dice que esta cuenta corresponde a nosotros mismos Ahí está De esa manera ya la hemos subido a nuestro Instagram En resumen Poner tu link de WhatsApp en una historia de Instagram Es una excelente manera de facilitar la comunicación directa con tus seguidores Siguiendo los pasos que te mostré anteriormente Puedes generar y añadir fácilmente un enlace de WhatsApp a tus historias de Instagram Mejorando así la interacción y accesibilidad para tu audiencia Esta función es especialmente útil para empresas Creadores de contenido Y cualquier persona que desee conectarse de manera más directa y efectiva Con su público en Instagram No olvides darle like a este video y suscribirte a nuestro canal Activa la campanita de notificaciones Y nos vemos en un próximo video Adiós